En esta noche le quiero hablar, el tema se llama agente externo, diga ahí a su, si tiene Alguien a su lado, si no digaselo usted mismo, agente externo, ay pero dígalo por lo menos el que está Atrás, el que está alante, no sé, gríteselo a uno de allá para acá, agente externo, gracias, agente externo En la medicina forense, en todo instrumento que actúa con violencia provocando una alteración, eso es Un agente externo, en la medicina forense es todo instrumento que actúa con violencia Provocando una que, alteración, alabado sea el Señor, eso quiere decir que cuando entra una bacteria Verdad, a nuestro cuerpo, rápidamente nuestros glóbulos blancos, no rojos sino los blancos que están en la Médula ósea, protegen el cuerpo contra esas infecciones, viene una infección a nosotros, nuestros glóbulos Blancos que están en la médula ósea, rápidamente salen a destruir esa bacteria, se le pegan a la bacteria Por las orillas al punto que la hacen explotar, si usted tiene buenos glóbulos blancos, esa bacteria Desaparece, hay unos glóbulos blancos que son más pequeñitos, más chiquitos, más chiquitos que penetran La bacteria y desde adentro la explotan, amén Pues gloria a Dios porque el Señor nos diseñó perfecto, alabado sea el Señor, usted tiene cosas en su cuerpo Porque usted ni idea, sabe la creación majestuosa que el Señor ha hecho, usted se pone a estudiar anatomía Literalmente, todo sobre su cuerpo, como trabaja su cerebro y usted se va a quedar corto para entender Tan grande cosa que el Señor ha hecho con nosotros, como nuestro cuerpo está diseñado para sanarse en sí mismo Alabado sea el Señor, entramos en la prédica o no, ay que bueno yo también quiero entrar en la prédica Bueno, hay una historia, entremos en la palabra de Dios que es la historia de Ana ¿Cuánto conocen esa historia? Para los que no la conocen están por ahí en Primera de Samuel Ana tenía una gente externa que la molestaba, alabado sea el Señor La irritaba, la enojaba y la entristecía Está en Primera de Samuel Primera de Samuel 1, verso 6 Si lo ponen por ahí rápido para los muchachos que no trajeron la palabra O si lo tienen en su dispositivo, donde quiera que sea Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola Porque Jehová no le había concedido tener hijos Y este tema de hoy se llama agente externo Todo aquello que puede entrar a nuestro cuerpo Bueno, hablándolo literal, que nos puede enfermar Nos puede, ¿verdad? Traer una infección, nos puede traer una enfermedad Y tumbarnos o quizá no nos tumbe porque no sea tan fuerte el agente externo ¿Verdad? Al extremo que quizá no llegara al cáncer Quizá es algo que no da simplemente una gripe, ¿verdad? Gloria a Dios Y cualquier agente externo puede entrar ya sea por los ojos Por los oídos, por la nariz, por la boca o por su piel Amén Esas son algunas de las formas que puede entrar Y hay otra parte por ahí Ya después usted la conocerá más adelante El que quiera saber se lo digo allá afuera Pero bueno Esos agentes externos pueden entrar a nuestro cuerpo Y por eso que dicen por ahí Que usted tiene que lavarse muy bien sus manos Y si anda tocando cosas por ahí Pues lávese bien la mano No se toque los ojos, no se toque la boca No se... Lávese la mano Higiene ante todo, amén Para mantenerse saludable Según Hay cosas, agentes externos en los aires Puede estar en lo más sucio Que yo puedo pensar Que es lo que tenemos nosotros siempre Es el celular Muchas personas van al baño Se llevan el dispositivo al baño Se lavan las manos Pero ya han agarrado el celular Bueno Y hay de muchas formas Donde puede entrar un agente externo A nuestro cuerpo físico En lo espiritual Que es donde quiero llegar Un agente externo puede ser una familia Puede ser un trabajo Un empleo Puede ser sistema Que venga y daña nuestra vida espiritual Puede ser algo que daña nuestra vida emocional Alabado sea el Señor Y por qué este tema es importante pastora Porque la iglesia está dañada y enferma De personas que han dejado que los agentes externos lleguen a su vida Gracias ¿Sabes cuál es la herida número uno en las iglesias? Pregúnteme cuál pastora El no saludar No me saludaron pastora Y ese agente externo que puede ser lo más insignificante para algunos Es lo más grande para otros Un cáncer para aquellos Que no me saludaron Lo ignoraron Lo hicieron invisible Lo rechazaron Esa persona que venía con falta de amor Con falta de atención Alguien simplemente le pasó por el lado Y lo hizo invisible No lo saludó Y ya esa persona empieza a enfermarse Un agente externo entró a su vida Amén La falta de amor La falta de atención La falta de comprensión Gloria a Dios Gracias Padre Nuestro sistema inmune Se empieza a enfermar Cuando tenemos agentes externos Que llegan a nuestras vidas Y usted al principio Si se ha enfermado Usted dice Bueno yo no sé Me enfermé hoy Pero en sí Ese agente externo Quizá está dentro de usted Por varias semanas Simplemente que ahora Es donde se expone Donde se muestra Y así hay personas En las iglesias Que dicen Yo no estoy enferma Yo no estoy enfermo Pero después se ven los síntomas Amén Bueno este Hay personas Que han estado enferma O infectada con algo No se da cuenta Hasta que se hace análisis Y ve que tiene esa infección O ve que tiene esa enfermedad Alabado sea el Señor Y el problema De esto Es que a veces Nosotros ¿Verdad? Permitimos Que agentes externos Entren a nuestra vida Sin nosotros Saber Gloria a Dios Que en nuestro cuerpo físico Tenemos los glóbulos blancos Pero hay personas Que tienen ¿Verdad? No tienen los glóbulos blancos Lo suficientemente fuertes Para combatir cualquier bacteria Que entre a su cuerpo Porque hay bacterias Hay enfermedades Hay virus Que son más fuertes Pues Y tumban a las personas La persona Si se enferma Depende del tipo de enfermedad Y eso es lo que No vengo a hablar detalladamente Necesita quizás Tres días de reposo Para sanarse Quizás una sopita Con ajo No sé O quizás necesite Antibióticos Para Venir y fortalecer El cuerpo Y combatir Esa infección Amén ¿Me están siguiendo El tema Sí o no? Por donde vamos Amén Hablando de Ana Su rival Su agente externo Era Penina Muchos lo saben El detalle está Que Ana Quizás Se enfocaba En Penina Como agente externo Y para ella Sanar No era Enfrentándose A Penina Sino Regresando O viniendo Al altar Literalmente Sana Gloria A Dios Cuando nosotros No queremos Fortalecer Si estamos enfermos ¿Verdad? Queremos fortalecer Nuestro cuerpo Como dije Podemos tomarnos Una sopa Podemos tomar Antibióticos Podemos decir Necesito descanso No sé Necesito algo En esta cosa Que da aire Para verdad ¿Cómo se llama esa? Como Un vaporizador Algo así No sé Que te abra Tantas remedios Que podemos buscar Para sanar el cuerpo Pero así también Hay tantos remedios Para sanar nuestra vida Espiritual El detalle El detalle El detalle está Que cuando hay personas Que se enferman Lo que hace Que se tiran A llorar Y no buscan La solución Por años Ana Dejaba Que Penina La irritara La enojara Y la entristeciera Por años Por años Ana Se enfocaba En lo que Penina Le hacía Por años Subían Iban Venían Bajaban Al punto Que Ana Le reclama Alcana Y ese es el punto Cuando nosotros Nos enfermamos Que buscamos A quien Reclamarle Gloria a Dios Cuando tú Estás enfermo En vez de buscar Tu sanidad Busca a quien Reclamar Bueno Toqué algo Que me enfermó No, no sé Me dieron algo Que me cayó mal No sé Estuve con una persona Y me infectó Me enfermó Buscamos Quien No enfermó Quien no hizo algo Como no enfermamos Lo que sea Pero cuando tú Buscas dentro de ti Dices Espérate Como puedo sanar Para Ana Sanar Tuvo que venir Al altar Tuvo que dejar De ir donde El cana Y venir Al altar Y para nosotros Sanar Tenemos que Fortalecernos Y le quiero hablar Rapidito El proceso De sanar ¿Lo quieren conocer? ¿Sí o no? Las personas Que están en las redes Si lo quieren conocer Digan sí Pastor Anneli Lo quiero conocer El proceso de sanar Amén ¿Sí o no? Gloria a Dios Para nosotros Sanar Tenemos primero Que fortalecer Fortalecernos Fortalecer nuestro sistema Inmunológico Fortalecer nuestro cuerpo Este como dije Buscar tantas formas Que nos puedan fortalecer Amén Pero en lo espiritual Para nosotros Sanar Tenemos que fortalecernos Rindiéndonos Ay que ilógico ¿Cómo que tú vas a ser Fortalecida Si te rinde? Exacto Porque tu fuerza No proviene de ti Gloria a Dios Muchas personas Andan heridas Andan vacías Andan necesitadas Y saben Cómo se quieren llenar Con otros ¿Sabe dónde quieren buscar Su llenura Su salud? En otros Ya sea que lo busquen Una persona física Como en una persona Por las redes ¿Sabes cuántas personas Miran a otros Y dicen Ese está saludable? ¿Sabes cuál es el problema De muchas personas enfermas? Que por fuera Se ven sana Gracias Y hay personas Que lo miran Y dicen Yo quiero ser como esa Se ve sana Se ve fuerte Se ve saludable La muchacha parece Que juega Deporte Quizá no hacen ni nada Pero se ve fuerte Mírale esas piernas Y quizá está enferma Por dentro Y dicen No, ¿qué estás haciendo? Yo quiero ser como tú Pues mire Pastor Ronel ¿Y sabes qué? Que yo busco amor propio Sí, yo me quiero mucho Porque yo no dejo Que nadie me pisotee Yo no dejo Que nadie me abandone A mí nadie me rechaza Yo me amo Yo busco amor propio Y el Señor Me estuvo ministrando eso Los otros días Porque yo hablo Del amor propio Yo hablo De la sanidad interior Yo hablo Que tú tienes que saber Quién tú eres Tienes que tener Identidad en Cristo Y el Espíritu Santo Me estuvo ministrando Y me dijo Cuidado Te me enfoca demasiado En el amor propio Que te olvida De negarte a ti misma Gracias Cuidado Con el amor propio Que no te deje Tomar tu cruz Y seguirme Sí, porque yo me amo mucho Yo me cuido Yo no ando con gente tóxica Perdón, permiso Yo soy una mujer espiritual Yo no ando con gente tóxica A mí no me hablen Cosa tóxica Yo no ando persona tóxica Eso no es lenguaje De mucho Cuidado con quien tú te acercas Con quien tú te juntas Y si es verdad Cuidado Mucho cuidado Gloria a Dios Pero quien tú eres En Cristo Va a determinar Si tú En verdad Andas sano O andas enfermo Y las personas Creen Que ellos van a estar Cuidándose O no se van a enfermar Porque ellos andan Protegiéndose No, yo no dejo Nadie me estresé Yo no dejo Que nadie me irrite A mí Penina Penina conmigo no puede Yo soy una mujer De Dios Con esa yo no me acerco Con ese no Ah, entonces se van Por los ojos Con aquel sí Con aquel sí Y qué gran problema Cuando tú te vas Por los ojos Y no te vas En el discernimiento Del Espíritu Santo Porque qué gran actores Son algunas personas Especialmente Para actuar Como espirituales Grandes actores Yo he visto personas Que aquí son Lo mega Uh Pura apariencia Y en su casa Barren el piso Con la esposa Y en su casa Limpian el techo Con el esposo Y en su casa Los hijos Lo tienen como basura Pero Pretendiendo Delante de la gente Gente espirituales Pero son gente Dañadas Que hablan Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Ni lo conoce Alabados al Señor Porque han dejado Que a gente externa No domina en su vida Y lo han hecho Personas egoístas Personas orgullosas Personas altaneras Personas que andan Pretendiendo Gloria a Dios Porque han dejado Que los agentes externos Se les suban Aquí en la cabeza Y ese es el problema Nosotros quizás No podemos Evitar Que los agentes externos Vengan a nuestra vida Pero si tenemos que Saber Y decir Espérate A mi me enseñaron Que si usted mira Un Un clavo ¿Sabes lo que un clavo? Un neo Y ese neo Está ¿Cómo se llama? Oxidado Usted no lo toca Porque si lo toca Y te cortaste Hay que darte Una vacuna Para El tetanus Ok Eso Porque se puede Enfermar ¿Verdad? Entonces Obviamente Yo no voy a andar Buscando un clavo Que te ha oxidado Y Ay ¿Verdad que no? Yo no voy a agarrar Un cuchillo Y decir Bueno Este cuchillo corta Pero que importa Me corte Usted no va a andar Provocando las heridas Ni buscando Los agentes externos Pero usted Va a estar Fortalecido En el Señor Por si viene El orgullo Por si viene La prepotencia Por si viene La mentira Por si viene La tentación Usted dice Yo me paro Y soy fortalecida En Cristo Yo creo Yo Onelis Que si Ana Hubiera entendido Lo que ella hizo Unos años antes Hubiera tenido A Samuel Muchos años antes Amén Penina La irritaba La enojaba Y la entristecía Ana Alabado sea El Señor Le reclamaba Alcana Ana lloraba Y Ana no comía Por todo esto Que le hacía Penina Y de Penina Hemos hablado mucho Pero déjame Mencionarle O enseñarle algo Que el Espíritu Santo Me mostró a mí Si me lo permiten Para sanar Para sanar Nosotros tenemos Que estar fortalecidos Y para fortalecer Nos tenemos Que estar Rendidos Ana Se levantó Comió Bebió Oro Lloró E hizo votos Se lo voy a repetir De nuevo Ana Se levantó Cuando dijo Espérate Ya estoy cansada De esto De que Penina Me esté irritando Me esté entriteciendo Yo estoy cansada De esto Yo me voy a levantar Yo quiero un Samuel Y yo sé dónde buscarlo Ay sí Ya yo lloré Pero me voy a levantar Yo voy a comer Yo voy a beber Yo voy a orar Yo voy a llorar Sí porque En el proceso De sanidad Puedo llorar Sí a mí que nadie Me van a callar Yo voy a llorar Porque me duele Alabado sea Señor Pero voy a entender Que donde yo tengo Que hacer votos Es con el que me va a dar A mi Samuel Gracias Samuel 1 Del 11 al 19 E hizo voto Diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares A mirar la aflicción De tu sierva Y si te acordares De mí Y no te olvidare De tu sierva Ella no le está Reclamando a Alcana Como al principio Aquí Le dijo Oye yo necesito Un hijo Y Alcana dijo Pero yo soy mejor Que todos los hijos Que tú quieras tener No, no lo eres Necesito un hijo Pero cuando ella supo Que Samuel no podía Proceder de Alcana Sino de aquel Que se lo iba a dar En su vientre Ella fue Donde aquel Que se lo iba a poder dar Si te acordares de mí Y no te olvidares De tu sierva Sino que dieras A tu sierva Un hijo varón Yo lo dedicaré A Jehová Todos los días De mi vida Y no pasará Navajas sobre su cabeza Mientras ella oraba Largamente Me gusta esta palabra Aquí Porque hay personas Que oran a Dios Cinco minutos Es que pastor Usted no sabe La decisión Que yo tengo que tomar Órale a Dios Ok pastora Al otro día te llaman Pastora Oré a Dios Y Dios no me habló Pero nosotros Hablamos ayer ¿Qué tú me quieres decir? Que anoche oraste Y Dios no te contestó Sí Mija Sigue orando Largamente Largamente No, no quieren orar Largamente Quieren orar cinco minutos Quieren orar por una semana Usted sabe cuánto tiempo Yo duré orando Por mi esposo Cuatro años Yo tuve una señora Que me dijo Pastora Ayúdeme Que quiero conquistar A mi esposo Para Cristo Así como usted Conquistó a su esposo Para Cristo A los Creo que dos meses Me llama la señora Pastora Ya yo no aguanto esto Este sufrimiento Ya yo no lo aguanto Ya yo quiero Dejarme de él Ya yo no aguanto Pastora Y yo miro los mensajes Y digo Pero espérate Nosotros hablamos Dos meses atrás Y tú no Entonces tú me dices a mí Que tú quieres ganarte Tu esposo para Cristo Pero ya en dos meses Tú ya dijiste Que ya no puede Es mucho No aguanto No, no, no Soporto todo esto Y yo le dije Ah, ok Entonces tú quieres Que Dios haga la obra Pero sin tú Hacer sacrificio Ay, ñe, ñe Qué lindo así Ajá Ay, qué lindo Sí, señor Restaro mi matrimonio ¿Y tú qué? Comiendo Al cine Andando con tus amigas Para el café Para aquí, para allí Viendo Netflix Qué bonito Muy lindo así Dice la Biblia Que el amor Todo lo puede Todo lo soporta Todo lo espera Y eso, mi hermano Quien describió El amor así Yo no sé Si agradecerle O yo no sé Qué hacer Con esa persona Porque literalmente Si tú amas a alguien Va a tener que hacer Sacrificio Por esa persona Literalmente Va a tener que Sober sobrellevarlo Porque hay personas Mañosas Así que muchas cuentas Con lo que usted Con quien usted Se quiera casar Y después no quiera Sobrellevarlo Gracias Ay, sí, pastora Yo estoy muy enamorada De él Ajá Y cuando el muchacho Por tres días No te quiera hacer caso ¿Qué tú vas a hacer? Lo va a soltar Porque él no me hizo caso Por tres días, pastora El amor Todo lo soporta Menos golpe Ni que no le den dinero Eso dice que 50-50 Yo no voy con eso Lo siento A mí eso es de esa idea Del diablo Eso no es de Dios No es de Dios El hombre que provee El que protege El sacerdote Aplaudan, chicas Le hago paréntesis 50-50 50-50 50-50 En la finanza Pues vámonos 50-50 En la casa Yo limpio A 50% Tú limpias El otro 50% Ahí no, ¿verdad? Ahí no te gusta, ¿verdad? Ah 50-50 Le digo No, con eso Conmigo no va No va conmigo Alabados al Señor Pero Ana Oró largamente Delante de Jehová No delante de la vecina Ni del jefe Ni del perro Que pasa por la calle Delante de Jehová Elí estaba allí Y Elí respondió Y dijo Ven en paz Y el Dios de Israel Te otorgue la petición Que le has hecho Y ella dijo Haya tu sierva Gracia delante de tus ojos Y se fue la mujer Por su camino Y comió Amén Y no estuvo más triste Amén Y se levantó de mañana Amén Y adoraron Delante de Jehová Amén Y volvieron Y fueron a su casa En Ramal Amén Y el Cana Se llegó a Ana Su mujer Y Jehová Se acordó De ella Quiero señalar esto Porque ella Tan pronto El sacerdote Le dijo Verdad Que el Señor Que vaya Que vaya en paz Y que el Dios de Israel Le otorgue a ella La petición Que ella le ha hecho Samuel no estaba En el vientre de ella Aún su petición No había sido contestada Verdad que no Gloria a Dios Pero ella Se levantó Comió No estuvo Más triste Se levantó De mañana Y fueron A adorar a Dios Como que ya Dios le había contestado Su petición Alabados al Señor Porque este mensaje Porque nosotros Nos vamos a encontrar Con muchos Agentes externos Que nos van a enfermar En especial Pensamientos De otra palabra De otra persona Que se han puesto En nuestra mente O quizás Nosotros mismos Estos Desde Que empezó La escuela Agosto Ya hace un tiempecito Atrás Que un mes Y algo Yo le dije al Señor Yo quiero estar Fuerte Fortalecida Mentalmente Que cualquier Agente externo Que venga a mi vida Yo pueda resistirlo Porque estoy Fundamentada En tu palabra Yo pueda resistirlo Porque estoy Llena de tu presencia Porque no es verdad Que si yo estoy Llena de tu presencia Cualquier agente Externo Puede ser más fuerte Que yo Para tumbarme Gracias Y el Señor Y el Señor Me dijo Onelins El único problema Que hay con ustedes Me dijo conmigo Pero yo se lo voy a tirar A ustedes El único problema Que hay con ustedes Es que ustedes Se quieren fortalecer Cuando están enfermos ¿Cuántos buscan Medicina Vitamina 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 en especial Vitamina C Vitamina D La tienen que tomar Junta Porque son Es more Se absorbe más Cuando están enfermos ¿Verdad que sí? Cuando están enfermos Es que se acuestan Que descansan Que duermen 20 minutos en la tarde O ahí es donde duermen Todo el tiempo Que pueden dormir Los que no habían dormido Desde los 1800 ¿Quieren venirlo a dormir En los tres días Que están enfermos? Ahí sí se acuestan ¿Verdad? Hay personas Que el Señor Ha tenido que enfermarlo Literalmente No es el mismo Pero lo permite Que se enfermen Para que se puedan Estar quieta Porque andan Para arriba y para abajo Para allá Para aquí Para allá Para allá Personas que no descansan Personas que el estrés Los está matando Y después quieren venir a orar Señor dame fuerza ¿Fuerza de qué? Si tú eres el mismo Que anda estresado Señor ayúdame Que te ayude a qué Si tú andas cogiendo Cargas que no son tuyas Gracias Señor ayúdame A no pensar en esto A no pensar en qué Si fuiste tú Que abriste la puerta A ese pensamiento Gracias Ay Señor Ya yo no aguanto más Que no aguanta más Con quién Con la amiga esa Que fuiste tú Que te la buscaste Cuando el Señor Te dijo a ti Que no andar más con ella Gracias Ay Señor Yo debo literalmente Yo me siento fea Pero cómo no te vas a sentir Fea o feo Feo ¿Verdad? Yo no sé Hablando de los jóvenes Que están aquí En la casa Hay muchachas Que tú la ves Y le falta autoestima Ay yo no sé El espejo Yo no sé Me veo fea Yo no sé Y luego tú ves Muchachos Que se vienen Al espejo Y dicen Oye pero yo me veo bien Y no se ven bien Pero ellos Se ven bien Tienen una autoestima Pero bueno Y estamos así Pidiéndole ayuda a Dios Cuando somos nosotros Los que provocamos La enfermedad En nosotros Los que le abrimos Las puertas A los agentes externos Que vengan A atacar nuestras vidas Atacar nuestros pensamientos A que no dejarnos dormir Yo tengo un poder Es un superpoder Literalmente Un superpoder Porque he hablado Con personas Que no son así He encontrado Pocas personas Y digo yo Bueno esto Voy a hacer un club De esto Porque Esto es un superpoder Mi superpoder ¿Lo quieren conocer? Ok Como quieras Se lo iba a decir Y es que yo digo Esta es mi almohada Y yo digo Amor Me voy a dormir No me hables Y él me dice No pero que Me voy a dormir Gracias Y yo hago así No me hables Que ya me dormí Cuando mi cabeza Viene a caer En la almohada Brum Ya estoy durmiendo Soñando estoy yo Pero hay personas Que cuestan Mi esposo Se duerme Se voltea Baja Brinca Salta Estate tranquilo Es que yo no puedo dormir Pero ¿Por qué? ¿Por qué tú no puedes dormir? Sube y baja Que si hay que pagar la renta Que si esto Y déjeme preguntarle algo A la gente Que se preocupa mucho El preocuparse ¿Le resuelven los problemas? Entonces ¿Para qué te va a preocupar? Mi esposo me dice ¿Cómo es posible Que tú te puedas dormir Con tantos problemas? Perdón Ningún problema A mí me va a quedar Todo el sueño Ninguno Mañana nos preocupamos Nos levantamos ¿A qué hora tú quieres? A las seis de la mañana Me levanto para preocuparme Mañana es otro día Mañana traiga su afán El de hoy Si no se pudo resolver Lo pasamos para mañana No dije lo que puedo hacer hoy Si lo que yo puedo hacer hoy Que es preocuparme Lo voy a preocupar mañana Perdón No ten mi agenda No me cabe En my to-do list Hoy es que hoy Yo no me puedo preocupar Por 20 minutos Pero como no pude Ya pasó Ya Tiempo listo Yo no me voy a andar Amargando Personas que no comen Usted sabe Usted sabe que Ana No estaba comiendo Por la amalgura Yo no sé Como pueden Miren Yo eso lo he dicho A las muchachas Y esto sí que yo no sé Quisiera yo Tal vez se supe poder Personas que se preocupan Y no comen Personas que están tristes Y no comen Personas que se enojan Y no comen Miren Yo me preocupo Y como Yo me enojo Y como Yo estoy triste Y me da con comer Es más El COVID Que le dio a muchas personas Dice que le quito el apetito A mí me lo aumentó Yo dije Pero cuando es que se me va A quitar el apetito Dice que el COVID Me va a dar Me lo aumentó Por eso es que peso 203 libras Porque me gusta comer Le digo que estamos en México Y allá no se ayuna Cuando usted sale En viaje a misionero No se ayuna Se ayuna antes A los evangelistas Personas que todo lo agobia Y tan tristes Y no quieren hablar con nadie Y tantas Y se encierran O sea Alguien viene Y lo irrita Y lo enoja Y eso provoca Que ellos no tengan El Samuel en su vida Gracias A gentes Que ellos dejan Que provoquen en ellos Que no obtengan Lo que Dios quiere Que ellos tengan Tú sabes Desde cuándo Quizás yo quería Darle a Samuel a Ana Pero porque Ella estaba tan amargada Estaba tan enfocada En lo que Le perturbaba a ella Que no se enfocaba En donde ella podía Conseguirlo Gracias Y en esta oración Yo no sé Si Ana le habló A Dios de Penina Pero no lo menciona Entonces Como es mi predica Permíteme decir esto Yo tengo el micrófono No menciona Que Ana Mencionó a Penina Cuando vino al altar Señor Mira Penina Cómo me hace la vida Imposible Cómo me irrita Cómo me amarga Ay Señor Dios Llévatela Para otro lado Señor Mándala para allá Para Wichita No sé Abre el ministerio Para allá No Ella estaba Orando largamente A Jehová Pero por lo que Ella quería El detalle Está que hay personas Trayendo a su Penina Al altar Gracias Hay personas Trayendo a Penina Al altar Ay gracias Señor Y oran Y oran Señor Mira mi tristeza Señor Mira mi amargura Mira lo que me hicieron Lo que no me hicieron Y ahí están Tan enfocado En quienes Lo están irritando Que se están olvidando De pedirle a Dios Por lo que Ellos quieren Gracias Jehová Personas Como le digo Que no pueden dormir Por todos los tormentos Y yo le dije Señor Fortalece mi mente Yo tengo una clase Que yo le he dicho A mi hija Como por cuatro o cinco veces Creo que han sido diez Pero vamos a decir Que son cuatro o cinco Ya La voy a dejar la clase Me voy a salir De esa clase No aguanto No puedo Y he llorado Porque la maestra Es por internet Esa clase Y uno tiene que hacer Lo que yo odio Más en esta vida Que es la discusión En la Discussion board Ahí uno tiene que hacer Pone un problema Y tú tienes que llenarlo Y tú esa cosa Yo no tuviera problema Con eso Pero el problema es Que lo que ella está pidiendo Cuesta cincuenta puntos Para mí Voy a darle cincuenta puntos Pero son quince Yo oye Pero que desgraciada Eso que ella está pidiendo Si hasta con Con evidencia Tres evidencias Tú tienes que buscarle Del libro Y aparte menciona Las tuyas De cuatrocientos Cincuenta palabras APA style I'm like Oye pero Dios mío Eso vale más De quince puntos Quince puntos Y yo desgraciado Eso vale cincuenta Por lo menos Y me tiene así La mujer Porque yo no sé Los maestros Que dan clase online Son los mejor pagados Para mí no hacen nada Tú le preguntas Que te ayuden Y lo que hacen Que te dan la misma hoja Que ellos te dieron al principio Para que tú la vuelvas a leer Oye pero yo Yo la estoy leyendo Pero no entiendo Y te la vuelven a mandar Eso es lo que tú necesitas hacer Pero que batalla Y estoy así Y yo digo Espérate Esto es un agente externo Que quiere venir A fastidiarme mi vida Me quiere venir a irritar No me deja ni orar Porque me acuesto tarde Tratando de hacer esta tarea Y yo le dije a Jehová Cuando empezó Cuando empezó La universidad Yo le dije Mira Dios Orando Un viernes Aquí en la mañana Cuidado con lo que usted pida Jehová Va a empezar la escuela Y yo no quiero Poner la escuela Primero que el ministerio Eso no va a pasar Jehová Entonces Jehová Cada invitación Que me hagan a mí A predicar Yo no voy a decir que no Porque el semestre pasado Yo cancelé algunas invitaciones Que me invitaron a predicar Porque yo tenía escuela Yo decía Es que yo no puedo O sea tengo escuela Tengo los muchachos en mi casa Tengo la casa Tengo los jóvenes Tengo aquí Tengo allí Yo hago mucho Le dije a Dios Y además la escuela Y tú quieres que vaya a la escuela Pues no puedo Y yo sé que hice mal Porque yo dije al Señor Yo puedo hacer la escuela Como también puedo hacer el ministerio Y entonces en esa oración En esa mañana Le dije al Señor Mira Cada invitación que me entre Yo le voy a decir que sí Porque yo voy a poder Con la escuela Y yo voy a poder Con el ministerio ¿Para qué dije eso? Ese mismo viernes Entraron tres invitaciones Para el pastor Andy Y para mí Yo dije Ay ¿Para qué le dije eso a Jehová? Entonces Cuando usted sale a predicar No es verdad Que usted va a hacer tarea Por allá Yo no hice ni una tarea en México La hice Cuando venía en el avión Tuve que leer el libro Y llegamos aquí a la casa No me acuerdo a qué hora Y me acosté A las dos de la mañana Haciendo tarea El de lunes para martes Alabado sea el Señor Y son cositas Que usted dice Oiga pastora Pero es un agente para usted Excerno Sí Porque me estresa Porque I'm a nerd Yo necesito Si yo saco una vez Me da algo Que me hace llorar Ahí está mi hija Que no me deja mentir La escuela no había empezado Y ella estaba leyendo El primer capítulo De una de las clases Y mi hija me dijo Pero mami La escuela no empieza dos semanas Sí ¿Y qué tú estás leyendo El primer capítulo? So Déjame Porque me siento como Nerviosa si no lo hago No sé ustedes Pero así soy yo Agente externo Que nos hacen a nosotros No mirar al altar Donde podemos conseguir A nuestro Samuel Y ahí donde usted está Piensa en cada agente externo Que ha venido A paralizar el propósito En su vida A que usted no tenga Su Samuel Antes de tiempo Cada agente externo Que lo ha enfermado A usted Ya sea físico Emocional O espiritualmente Porque hay personas Que ellos mismos Provocan los agentes externos Y después Andan pidiéndole oración Al Pastor Harrigan Sí ¿Sabe cuál es un agente externo Ya para cerrar rápido? Que a muchas personas Se le hace difícil Pero como que le encanta ¿Le digo o no le digo? Es sus palabras Usan sus propias palabras Para ello enfermarse Literalmente Y dicen así Es que ese muchacho Es que esa muchacha Es que ese hermano Cuando yo lo veo Me da algo en el estómago Y no lo soporto Y al día siguiente Tienen algo en el estómago Literalmente Es que me revuelve El estómago verlo Y literalmente Las tripas Se le están revolviendo Adentro Y después tienen Úlcera Después tienen Enciendo enfermedades Estomacales Todas Porque ellos mismos Por su boca Entraron los agentes externos Es que cada vez Que yo veo a esa muchacha Y la soporto Como que algo me da aquí Me da algo aquí Y literalmente Le da algo aquí Ellos mismos Se maldicen Ellos mismos Se enferman Hay una persona Con la cual yo hablo Que yo no Yo lo que quiero Ya a este punto A estas alturas Como decimos nosotros Como darle una bofetá Por la boca Porque cada vez Que habla conmigo Me dice Es que Pastora You don't know My anxiety Y cada vez Y cada vez que esa muchacha Me dice a mí My anxiety Mi ansiedad Yo quisiera como que Porque yo le he dicho a ella Deja de nombrar Lo tuyo Di la ansiedad Que me ataca No diga Mi ansiedad Porque la hace tuya Te apropias de ella Te apropias de ella Pero ahora mismo Hay como un romance Con la depresión Y con la ansiedad Fíjense Antes usted no escuchaba A las personas Hablando de ansiedad Es que Eso me da ansiedad Es que esto me da ansiedad Oye Pero todo te da ansiedad Fortalécete en Cristo Porque el sistema Puede ser un agente externo Que te afecte a ti Aunque tú no quieras Usted quizá ha ido a casa de personas Que usted entra de lo más bien Pero cuando sale de ahí Sale como que algo Se le montó aquí arriba Y usted dice Pero que fue Y sale Y dice Buenos días Como están todos Y cuando sale Bueno mi gente Nos vemos el otro día Una mañana Entonces Pero que es lo que tengo aquí arriba Todas las personas Las quejas Los chismes Las murmuraciones Las preocupaciones De las otras personas Literalmente Yo tengo personas Con las cuales Yo digo Me dicen Pastora Quiero hablar contigo Y yo claro que sí Veinte minutos Porque ya Al veintiún minutos Yo siento Que me está desesperando Porque su desesperación Que es un agente externo Me empieza a afectar a mí Gracias Porque hay personas Que tú no sabes Que su ambiente Lo está matando a ellos Pero cuando tú te juntas Con ellos Te afecta a ti Alabado es el Señor Y por eso Tiene que estar fortalecido En Dios Saber quién tú eres En Dios Es lo primordial Porque si no Tiene identidad Cualquier agente externo Que tiene otro Te afecta Y te tumba Amén Miren yo tengo Una hija en casa Que no vino hoy Por eso voy a hablar De ella Y esa hija mía Yo le digo al Señor Señor perdóname Porque yo quizás No soy tan amable Con ella Como que no tengo Empatía con ella Pero lo que pasa Es que ella tiene Como un grado Un grado De dramática Y tan pronto Yo veo ese grado De dramática Que quiere venirme A afectar Yo digo Eh, eh, eh ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué me siento así? Ah no pues Sacúdate mija Sacúdate Vete, bañate La mando a bañar De una vez Porque me he fijado Que el agua fría Como que te Te trae Como que Es una técnica Grounding technique Que te hace sentir Presente Y la mando a bañar De una vez Con agua fría O le doy agua fría O le doy algo ¿Verdad? Que ella sienta Que está presente Pero tan pronto Yo veo Un grado De que ella quiere Ser dramática Y eso me va a afectar A mí Amén Yo digo No espérate Entonces ¿Qué mensaje esta noche? Que van a ver Agentes externos Que van a venir A afectar Que van a querer Venir a afectar Tu vida Usted tiene que Saber identificar Cuáles son esos En su vida Para desfortalecerse En el Señor Que van a ver Personas que lo van A enojar Lo van a irritar Y lo van a entristecer Pero que usted Tiene que saber Que usted se tiene Que fortalecer Y que el proceso Para sanar Es levantarse Es levantarse Comer y beber Que nos mandan A fortalecernos Que nos mandan A no tener miedo Gloria a Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!